Bueno amigos, pues aquí vamos con una de Canadá, de un dólar. Ahí tenemos a Elizabeth II. Como veréis aquí tiene una especie de... como si hubiera sido bañada en plata. Y quedó este resto de baño. Bueno, yo esta moneda la encontré en la playa, en Bahía. Por eso está tan comida, está gastada. Ya veis, es de 1991, de Canadá, un dólar, un dólar canadiense. Ya veis, está muy comida. Ahí tenéis un pato, aquí tenéis la imagen de un pato. Aquí trae Canadá y aquí trae la fecha, 1991 y dólar. Bueno, le voy a dar la vuelta para despedirnos de ella. Aquí tenemos a Elizabeth II. Y tenemos esta... Que quedó este resto de baño de plata. Bueno, ahí tenéis a Elizabeth II. Y lo que hay, una moneda de latón que por lo visto tenía un baño en plata. Bueno amigos, aquí vos dejo. Vamos a despedirnos. Hasta mañana. Un abrazo amigos. Cuidaros. Perdonad por mis errores. Y muchas gracias por ver mis vídeos. Venga, hasta mañana. Bien. ¡Gracias!